Ya en género femenino. Ya. Bien. Voy a poner la presentación. Creo que se no la ha compartido, pero ahí se las voy a entregar. Compartimos pantalla. Ahí estamos. Listo. Bien. ¿Qué vamos a ver hoy día? Vamos a ver el módulo PIR y los zumbadores. También le dicen los piezo con Z. Así como vale, vale. Bien. Primero vamos a ver esto de aquí. ¿Pero de qué se trata? Vamos a partir con una pequeña introducción para tratar de ubicar. A ver. Ustedes conocen el sol. Todos. Bueno, aquí no hay mucho sol ahora porque está nublado. Pero nuestro padre sol, ¿no es cierto? Que nos que nos brinda el calor. No solamente nos brinda el calor, nos brinda un montón de de información que nos llega a que alguna nos afecta y otras no. Algunas nos contribuye a nuestra vida, otras nos mata. ¿No es cierto? Ustedes saben eso. Pero Felipe, tú, ¿por qué no lo enviaste al, al, ahí al, al Cibeduc? Ahí tienes que enviarlo. Con una carpeta, con tu root y si no hiciste el programa, entonces no lo hagas nunca, pero por lo menos que, que llegues, ¿ok? Ya. Entonces estábamos hablando del sol. Bueno, la luz solar, como ustedes saben, tiene un espectro tremendo, total, si se podría decir, de una radiación llamada electromagnética, que comprende luz visible y, por supuesto, aquella que no es visible. Ahí tenemos nosotros un espectro electromagnético, de radiación electromagnética, con lo que se supone que ustedes conocen. ¿Y qué significa esas cosas que aparecen ahí? ¿Ya? Bueno, primero hay que decir que parte de la radiación, por suerte tenemos atmósfera, si no estaríamos quemados, estaríamos muertos, no tenemos posibilidades de, de sobrevivir frente a la radiación y los neutrinos, creo que son los que, bueno, parte de esa radiación se atenúa al llegar a la atmósfera y, por lo tanto, nos protege. ¿Ya? Por eso que también está el, el problema del, del, del ozono, ¿no es cierto? Que, que no, que se supone que debiera protegernos, ¿no? Pero bueno, pero lo que llega a la Tierra son, básicamente, tres grupos. Primero, los, la radiación llamada infrarrojo, que produce en general una sensación de calor, no es visible. ¿De acuerdo? Llega la luz visible, aquí se le, se le conoce como HEV. Y finalmente, la radiación ultravioleta. Esa es la que, hay dos tipos de radiación ultravioleta, una que, que afecta a la dermis y la otra que afecta a la epidermis, por si acaso. Entonces, ustedes pueden ahí después, averiguar un poquito más al respecto. Pero siempre nos dicen, eh, protéjanse de la radiación ultravioleta. ¿Bien? Bueno, ¿y por qué todo eso? Porque a nosotros nos interesa la radiación infrarroja. ¿Y por qué nos interesa la radiación, y radiación infrarroja? Ya vamos a ver. La radiación infrarroja es un espectro, como les dije, no es dañino. Generalmente, es beneficioso. En muchos casos se usa también. También hay empresas que generan radiación infrarroja, pensando en, por ejemplo, para calefacción. ¿De acuerdo? ¿Quién se está quejando? Ya. Ahí están las longitudes de ondas. Si las longitudes de ondas son en la onda de 700 nanometros, estamos hablando de frecuencias, también, acuérdense que la longitud de ondas es inversa, o al recíproco de la frecuencia. ¿De acuerdo? Por lo tanto, las frecuencias son muy pequeñas, si no me equivoco. A ver, o altas, altas deben ser. Nano, diera menos tanto. Ah, pero es uno partido por eso. Ya. Sigo. ¿Por qué se me fue para allá? Ahí está. Nuestro espectro visible está en la línea de los 550 o 500 o menos, hasta los 600 y fracción, nanometros. Cada uno de los, de los llamados colores, en realidad, es una longitud de onda. Esos que también se van, se van por la, en la actualidad, sirven incluso para hacer transmisión de, o sea, no necesariamente visible, por supuesto. Ustedes saben que cuando tienen una fibra óptica, ya la fibra óptica la separan con colores. ¿Y por qué la separan? Los colores son una especie de, de, llámese así, una portadora. ¿Y qué tiene, qué sentido tiene eso de la portadora? La portadora lo que permite es que yo pueda, puedo separar información que en vez de enviarse a todas juntas y provocar un, un batido extraño, que no se entienda nada, al enviarse con estas señales, con los colores, llámese así colores, el color, en general, lo que hace es separar el, la información que yo voy a recibir en algún momento determinado, ¿ya? ¿Por qué? Porque se envía por otro medio. Es como la onda corta, la frecuencia modulada, y todo eso. Todos esos señales, en realidad, ustedes dicen, bueno, ¿y cómo es posible que yo pueda escuchar una señal de FM, por ejemplo? Bueno, porque FM es la señal que transporta la señal audible, por estar hablando de, de, si lo vemos en punto de audio, ¿de acuerdo? Aquí, eh, en la, en la fibra óptica se usan, se usan, este, eh, también, eh, colores para transmitir espectros visibles, ¿de acuerdo? Y los portadores son frecuencias altas, normalmente, muy altas, y se separan entre sí. Es como decir que la, que la señal va, y en sobre ella va la, la, el, los, los datos. Entonces, lo que se hace es como que se transporta primero la señal, a la, a la portadora, y después el receptor saca la portadora y recupera la información. No sé si se, se entiende un poco eso, o si lo sabían, a lo mejor lo saben, ¿de acuerdo? Y ese caballero que está ahí, descubrió el año mil ochocientos, se llama William Herschel, no sé cómo se pronuncia eso, no es Mozart, ¿verdad? Descubrió la radiación infrarroja. Se dio cuenta y le puso más encima, eh, él no la, no la, no la, no la especificó como radiación infrarroja, sino que la especificó como radiación calórica, porque se dio cuenta que usando un termómetro pudo medir, este, dentro de las, de las longitudes correspondientes, la parte infrarroja, se le aumentaba la temperatura, ¿de acuerdo? ¿Cómo hizo ese experimento? No tengo idea, pero, pero él lo, lo logró hacer, ¿de acuerdo? La pregunta entonces, ¿por qué nos interesa la, la famosa radiación infrarroja? Aquí va la cosa. Aquí tenemos a un señor, imaginemos que es quién, a él ustedes digan, ¿a quién se parece? No quiero decir el nombre, pero me quiero, Juanito ya, Juanito. Juanito camina, Juanito camina, y cuando camina, está emitiendo algo, aunque ustedes no lo crean, y ustedes también lo hacen. Quiero que emite una energía, es una energía calórica, nada que onda sísmica, a menos que esté, este, golpeando sobre una, sobre una, una base, ¿no es cierto? Esto de un segundo piso donde no haya un, ¿cómo se llama esta cosa? Una loza, ¿ya? Ahí se siente todo. Esa, esa, esa energía calórica genera cambios de temperatura, ¿ya? Y además de eso, aún cuando ustedes no lo crean, cada vez que uno se mueve, y no solamente la persona, también un perro, un gato, ustedes que son querendones de los animales, emiten radiación, radiación infrarroja, ¿ok? Por supuesto que no se ve, pero sí existe, y eso hace que, cuando van, por ejemplo, los que están aquí en Valdío, en otras partes, donde tienen, en Mall, por ejemplo, van acercándose una puerta, y la puerta se abre, sola. ¿Y cómo fue posible eso? ¿Que había un ojo ahí mirando para que le abría la puerta? No, automático. ¿De acuerdo? Eso es infrarrojo. A todo esto, todo eso se calibra, ¿no? Se calibra, digamos, para poder generar eso, porque imagínense lo que significa en un día caluroso, por ejemplo, ponen los sensores en ubicaciones muy especiales, estratégicas, que permite que durante la calibración, como que se recortan ciertos niveles de radiación emitida, para que el sistema no sea sensible a eso, y dejan solamente lo que corresponde a las personas. ¿Cómo se detecta esa energía? Bueno, para eso, se necesita un sensor. Se habla de infrarrojo pasivo, ojo, porque hay infrarrojos activos, infrarrojo pasivo porque en realidad no es que usted, digamos, esté alguien así, como una manguera echando agua, esté emitiendo una señal, como una luz, por ejemplo. Aquí no hay eso, sino que en forma natural, o en forma natural, el hecho de caminar, saltar, correr, lo que sea, genera esa señal, esa emisión, ¿de acuerdo? Y esos sensores que son detectores del movimiento, específicamente, se conocen como sensores pyroeléctricos. De ahí viene el pyroeléctrico, pyroeléctrico infrarred o pasivo infrarred. Fíjense, detector de temperatura por el movimiento biológico. Y también, por supuesto, genera, por supuesto, claro que sí, ¿ya? Genera corriente. Por lo tanto, lo que hay ahí, cada vez que se genera un pulso, por ejemplo, le dice al sistema que se abra una puerta. Si ven que no hay absolutamente nada, se espera un tiempo también, eso está calibrado, la puerta se cierra, ¿de acuerdo? Por ahí nos falta la persona que cuando el sistema no está bien ajustado, lo golpea las puertas. ¿Profe? ¿Sí? ¿A qué se refería con pasivo? Pasivo en el sentido de que nosotros no somos un generador de una señal que estamos así, como decía, como la manguera echando agua, sino que por el efecto solamente del movimiento, ¿ya? Por efecto del movimiento, esa radiación aparece. ¿Me entiendes? Normalmente existen, por ejemplo, sensores que lo vamos a ver después, ultravioleta. No, no, nada que ver ultravioleta. Lo vamos a ver y este, un sensor, por ejemplo, a ver, de tipo, de esto mismo infrarrojo, pero en el cual existen dos elementos, un emisor y un receptor. Se emite una señal, esa señal rebota, se devuelve, y el receptor, que es un fototransistor, es un sensor, lo detecta. Si la señal no vuelve, entonces significa que eventualmente no hay ningún tipo de obstáculo, ¿ok? ¿Me entiende la idea? En cambio aquí yo no necesito estar enviando eso, sino que en forma natural sale. ¿Me capta? A eso se le dice pasivo. Bueno, el módulo PIR, el módulo PIR, ahí está. El que nosotros tenemos en nuestras salas, ahí esa que conocieron, donde está la mesa maldita y todas esas cosas, es el HCSR 501. Y ustedes lo ven ahí, ¿no es cierto? Tiene como una especie de semiesfera que tiene su particularidad. Ya lo vamos a ver. Para el caso del Tinkercad, justo aparece uno así, igualito prácticamente. La única diferencia está en que creo que los contactos estos de la Tierra, ABCC y señal, a diferencia de uno verdadero, pero están al revés. ¿Ok? Pero es un detalle. Esto significa, energice usted este dispositivo para recibir señales infrarrojas y esa señal cuando llega, se emite aquí un 1 o se emite un 0. Eso es todo. Lo voy a subir. Ok, lo voy a subir enseguida. Ay, no lo tengo subido. Ups, 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 ups. Espérense un poquito dónde. Creo que esto va a extinguir. Y voy a sacar esta cuestión de acá porque la vamos a ver acá. El Prezi. Aquí voy a poner... Copiar directo. No, perdón. Ahí, compartir el lazo. Aquí está. Informáticos 2020. Ustedes son 2021, pero a lo mismo. Listo. Copiamos. Y ahora nos vamos acá. Vamos a... Añadir una actividad. A un URL. Ahí sí. Ya. Yo no sé cómo les puse la otra, ya no me acuerdo. Apunte, apunte 07. No sé. Bueno, lo voy a poner cualquier cosa en hecho. 7. Y acá pongo. Profe, lo anterior es 07. Ahora tiene que ser 08. No, no. Sí. Si está en la semana 8. No. No. Debe estar el 07. El anterior fue en el 06. Lo que pasa es que la semana fue en el 07. Eh, ya. Ya. Ahí está. Ahí aparece. Ya, sigo. Sigo, sigo, sigo. Bien. Sí, buen tinker se llama sensor PIR. Muy bien. Esto, ¿dónde lo dejo? Lo vamos a tirar para arriba. Por acá. Intentando. Sigo. ¿Cómo funciona este módulo? Bueno. Yo les dije que era un encapsulado, que una semiesfera, que tiene un nombre, ya se lo voy a decir. Tiene que ver con un señor que se llama Fresnel, ¿ya? Pero si uno saca eso de ahí, encuentra el sensor, ese que está ahí, es el sensor. ¿De acuerdo? A ese sensor le incide la radiación infrarroja. ¿Y la dónde está la radiación infrarroja? La que uno, en la que nosotros, en nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Por efecto térmico, emitimos en forma normal. ¿De acuerdo? Pero eso puede irse para cualquier lado. Esa es más o menos la idea. ¿Se fijan? Aspectos asociados a la temperatura, que son, al final, la persona la que tiene la fuente de calor. Y podría ser un animal, podría ser incluso hasta un auto, que también emite, también se calienta esa cuestión. Y bueno, están, hay unos segmentos de lentes aquí, ¿de acuerdo? Y llega esa información, se concentra y llega aquí. Si ustedes se fijan, viene por todos lados. Y converge al sensor. Se dice vacío, porque alguien me lo preguntaba hace un rato, porque no emite señal. El sensor, existe un llamado sensor ultrasonico, que en realidad, nosotros lo vamos a ver. Este no tiene que ver con infrarrojo, ¿de acuerdo? Eh, porque el, el, ¿cómo se llama? El TinkerCAD no tiene un sensor, este, infrarrojo activo. Ya lo voy a explicar, creo que viene a continuación. Tamaño pequeño, pero absolutamente, y ahí no sé qué alcanza a decir. Ah, el ángulo, 140 grados horizontal, barrido en este sentido, y 140 grados vertical, por lo tanto, tiene bastante, este, digamos, alcance. Aquí está la vista cercana del módulo PIR. Estos potenciómetros, estos potenciómetros ajustan la sensibilidad, y creo también el ángulo disponible. Pero, lo importante también es esto, como yo les decía. Esa lente de Fresnel, en realidad, es un grupo de lentes, cada uno de estos, este, un, dos, tres, cuatro, hexágonos, regulares, equivale a un lente. ¿Y qué hacen esos, qué hacen esos lentes? Concentran. No es que amplifiquen, simplemente las señales llegan a cualquier lado, y la concentran hacia el sensor. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí no se, esto nos sirve para decir, hoy está a 30 metros, a 20 metros, a 5 metros, a 1 metro. Simplemente dice, está, ¿de acuerdo? Hay alguien ahí. ¿Bien? Por ejemplo, si el ser humano está aquí, probablemente no lo pesque, pero si se pone aquí, ya lo empieza a detectar. Entonces, tiene todo un rango de valores que permite que este sensor pueda ser útil bajo ese punto de vista. ¿Bien? Y vamos al primer desafío, jóvenes. Mire qué interesante. Son las 11.02, de más que lo alcanzan a hacer antes del, del, del break. Primer desafío, dice, oh, desarrolle un circuito que haga uso de un PIR para detectar la presencia de una persona, comillas. Entonces, cuando así ocurra, debe encenderse un LED rojo. Además de, de encender, porque ojo, ah, si ustedes van a hacer el movimiento, lo van a, si se hace, se hace, se simula ese movimiento, por supuesto, con el Tinkercat. El LED se prende, pero si ustedes, pues, dejan de mover, dejan de mover, ese, el, dejan de, de simular el movimiento de la persona, el LED se apaga. ¿De acuerdo? Pero además de encender y apagar el LED, el programa debe enviar un mensaje a la ventana del monitor serial, indicando alguien se mueve o no se percibe movimiento, dependiendo del estado detectado. Use los siguientes pines del Arduino, el PIN cinco, para el ingreso de los datos detectados por el PIR. Acuérdense que el PIR tiene un PIN de salida, y eso lo conectan a un digital de entrada, lo tienen que configurar, y el PIN ocho, ya me salió PIN ocho, para salida el LED rojo. ¿Ok? Pegue la imagen, nada de práctica aquí, al tiro no, pegue la imagen de su circuito en el recuadro que se muestra, escriba el programa correspondiente, ponga su programa en nombre PIR.ino, y súbalo junto al documento con la imagen del circuito propuesto en una carpeta comprimida al CIBEDUC. ¿Carlita, lo dejaste disponible? No, 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 estoy en eso, profe. Ya, perfecto. Estaba haciendo los grupos. Un video administrativo, fíjense, aquí yo les, el LED rojo no, no lo, se me olvidó, eh, este, captarlo, pero, pero funciona. Miren, acá, observen este video. Miren, nada, comienza, ¿no? Entonces, ahí, dice sin movimiento, pero cuando ustedes arrastran eso, dicen, alguien se mueve. Si dejan de arrastrarlo, sin movimiento, ¿lo ven? Eso es todo. Ja, 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 ya, eso. Ya, profe, entonces, está listo. ¿Abra los grupos nomás? Sí, abra los grupos. Voy a dejar de compartir. Ya, dele nomás. Ahí está. Profe, antes de todo, la patita de potencia es la que uno tiene que propiciar. BCC, la patita BCC es la que corresponde a los 5 volts y la otra es la tierra, ¿ok? Ah, entonces, la señal la envía al Arduino y el Arduino le da la orden al LED. Claro. Ah, ya, 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 vale, gracias. Aquí tenemos Arduino. Profe. Díganme. Minutos de entrega, ¿cuántos le dio? A ver, tienen que, tienen que crear el circuito. 20 minutos, no más. A ver, veamos cómo estamos, ¿ok? Ya. Y vemos que todavía nadie llega, ahí le damos un poco más, ¿ok? Súper. Profe. Dígame. Si me quedé, si me quedé dormido y no hice el ejercicio de la mañana que tengo que hacer. Ahí no, se puede hacer ya. Ah, ya. Eso es un no, no. Así que tengo que hacer una nota en estos para subir ese uno que va a tener, ¿ok? Ah, ya, ok, ok. Pero 30, 71 y 7 por 7, 49 puede tener hasta un 5, 9, una cosa así, promedio. ¿Ok? Ya, ok, intentaré hacerlo mejor. Ya, te voy a hacer lo mejor. Vale, gracias. Jordi, recién viene llegando. Está de mudanza el pobre Jordi. Se le ha quedado dormido. Voy a tener que habilitar a Jordi, este, Carlita. Ya, sí, sí, tengo un grupo ahí de 8. Jordi, ¿te quedaste dormido? Un grupo 8. No. No. Llegó justo para. Llegó justo para. Llegó justo para. Llegó justo para. Está en el campo, dijo. Llegó. Bueno, ahí te van a habilitar en un grupo para que empiece a trabajar. Sí, sí, ya lo he ingresado. No tuvo internet en toda la mañana. Bueno, hay un chico que tampoco tenía internet. ¿Quién era? ¿Quién era? Profe, sigue grabando para cualquier cosa. Oh, tengo que dejar de grabar. Gracias. Bien. Bien. Compartimos pantalla. ¿Dónde está la compartición? Aquí está. Ya, estábamos en eso. Con eso se cerró el, la primera parte. Ahora vienen los zumbadores. No tienen, hay que ir con la zumba y con esas otras cosas, por serás. Bueno, ¿de qué se trata? Esto vamos a sacarlo de aquí. Ahí. Ya. Bueno, ¿qué son estas cosas? Son dispositivos capaces de convertir, como dice ahí, una señal eléctrica en sonido. Algún tono, alguna cosa. Le dicen también chicharras en algunas veces. De un punto de vista técnico, es un transductor electroacústico, o sea, convierte una señal eléctrica en una señal audible, que se construye con un material que se llama piezoeléctrico. Y eso creo que hace ese material piezoeléctrico. Por efecto de la corriente que, que se, con la cual, digamos, que se le aplica, ese material se deforma. Y eso permite variar un volumen. ¿Ok? Ahí está. Dependiendo de cómo se maneja. La vibración. Existen dos tipos. Pasivos y activos. ¿Qué pasó con Pascal? Están en otras conversas ustedes. Ya. El pasivo. No tiene. Las sumadoras son covejas, pero parece que sí, más o menos. ¿Perdón? ¿Perdón? Pascal. Yo había puesto si los sumadores se llamaban así porque son como las abejas. Parece que sí, ¿no? Sí, podría entenderse. Es que es un sonido bien molesto, ¿ah? La abeja por lo menos no tiene un sonido tan molesto. Fíjense que el pasivo, ya, simplemente se envía una señal y la señal, y ahí esa cuestión vibra y suena. Nada más. ¿De acuerdo? Por eso que le dicen algunas veces como piezo. Porque viene lo del piezoeléctrico. ¿Ok? Sigo. Los activos disponen de un oscilador. Observen que en el otro caso, lo único que hay que hacer, miren, fíjense en el pasivo. Para generar un sonido, hay que enviarle una señal de sonido. ¿De acuerdo? Es el pasivo. En cambio, el activo es aquel que basta con que yo le ponga una fuente, el BCC, que ustedes algunos no entendían el concepto de BCC. BCC es como la, es la fuente, los cinco volts, ¿ya? Y la tierra para que simplemente funcione. ¿De acuerdo? El que ven ustedes la figura, ¿no es cierto? Ese es un activo, ¿de acuerdo? Incluso, ustedes se dan cuenta que aparece un signo más ahí. Ese signo más tiene que ver con una especie de polaridad. Que yo la puedo invertir o no, dependiendo de cómo quiera trabajarlo. Pero generalmente es el positivo, se podría decir así. Y este sería como el negativo o la tierra. ¿De acuerdo? Y cuando se alimenta, entre cinco volts, que es el BCC y la tierra, va a sonar a una frecuencia fija. A una frecuencia fija. Naturalmente, bueno, ahí vamos a ver el ejemplo. La primera práctica, que ahora, de antes me decían, profe, no hubo práctica, ahora tienen práctica. El TinkerCAD tiene disponible un piezo. La pregunta del millón, ¿será un zumbador pasivo o activo? ¿Cómo lo van a saber? Ahí está el piezo. Bueno, búsquenlo, vayan mientras tanto poniéndolo ahí. ¿Qué van a hacer? Diseñen un circuito. Ojo, que ahí está la solución, pero no es la idea que la vean. Porque como esto es una práctica, primero piensen. Y traten de hacer ustedes lo que les parezca. Diseñen un circuito y escriban el código necesario para saber si el piezo disponible por TinkerCAD es pasivo o activo. ¿Ok? Pero, Fede. ¿Sí? Me quedó una duda con la diapas anterior. ¿Esa? Sí, al decir que se conecta directamente a los 5 voltios y a la Tierra, es que no se le puede variar absolutamente nada. Por ejemplo, si uno le baja el voltaje, ¿no bajaría el volumen? ¿O no funcionaría directamente? A ver, si uno le baja el voltaje, claro que va a bajar el volumen, por supuesto. Pero no baja el tono, o lo que sea. A ver, eso tiene como un tono fijo solamente. Tiene un tono fijo. Ah, ok. Ok. En cambio, el pasivo necesita de señales específicas. Es como el parlante, ¿me entienden? Entonces, lo que yo quiero que ustedes definan, vean si este piezo que está ahí es pasivo o activo. Fíjense, dado que en la práctica los zumbadores comerciales vienen con especificaciones técnicas, lamentablemente el piezo del Tinkercast no tiene ninguna información. Por lo tanto, por razones de seguridad, póngale una resistencia, a pesar de que no le pasa nada porque es como un simulador, ¿no es cierto? Una resistencia de 220 ohm, en serie con el zumbador, ¿de acuerdo? Ojo, que mientras mayor sea el valor del resistor, va a reducirse el volumen del sonido del piezo. Ahí van a verlo. Pueden ir cambiando el valor de resistencia, van a ir viendo el sonido. Ya, hagan un circuito para saber si el piezo es pasivo o activo. ¿Qué se le ocurre? Acuérdense, miren, lo que aparecía aquí. El activo dice, tenemos que alimentar el dispositivo para que se produzca el sonido. El pasivo, ya, no tiene señal electrónica, por lo tanto, el Arduino es el que tiene que enviar los tonos y todas esas cosas. ¿Ok? Veamos qué, a qué, digamos, conclusión llegan. O a qué conclusión, digamos, o más bien dicho, cómo piensan de que fue diseñado ese famoso piezo que aparece ahí. ¿Ustedes son los que decían? ¿Alguno dicen que es activo? ¡Ja, ja, ja! Casi quedó sordo. ¿Ves? Eso le pasa por ser electrónico, ¿eh? Profe, ¿no había entendido a dónde lo conecta entonces? O sea, ¿por qué tipo está el negativo y el positivo? Ah, pero mira lo que aparece acá atrás. Para que suene, simplemente se pone, alimentarlo significa ponerle cinco boli tierras, ¿ok? Vale. ¿Y este otro? Ustedes hacen un programa y permite que yo pueda cambiar los sonidos y todas esas cosas. ¿Por qué busco un parlante? Pero recibe nomás, ¿ok? Pongo una encuesta, profe. ¿Ah? Pongo una encuesta. ¿Una encuesta? Pongo una encuesta de Zoom, si es espacio activo, para que votemos. Perdón, no te entiendo, Pascal, ¿qué fue? Se pueden hacer encuentros en Zoom, que hay uno de si es espacio activo para que votemos, digo yo. ¡Ah! ¿En Zoom? Creo que sí. No sé, yo nunca usaba esa cuestión, pero podíamos hacerlo. A ver, déjeme ver aquí, información, reacciones, no está, a ver, la reacción es más rápido, estoy ausente, celebración, más emoticones, animales, comida, bebida, actividad, no tengo idea de dónde está la encuesta, pero yo sí que se puede hacer encuesta. Ya no importa si al final aquí me están diciendo, este, algunos ya están poniendo sus propuestas. Bueno, ¿qué pueden hacer ustedes? Primero, sugerencia. Aquí hay una solución, una solución entre comillas, pero puede que ustedes pueden cambiarla completamente. Recuerden este párrafo, el vácer activo es el que tiene la pegatina, y al alimentarlo entre 5 y tierra, son una frecuencia fija. Entonces, lo primero que podríamos hacer es armar un circuito de acuerdo a lo anterior, y verificar si funciona, o sea, si se siente un sonido. Una cosa así, fíjense, observen esta figura, esta figura que está aquí, está conectada un pin a la tierra, ¿no es cierto?, un pin a la tierra, y el otro pin a una resistencia de 120 volts, y simplemente a los 5 volts. Dime, Sebastián Marín. ¿El positivo o negativo afecta en algo? No afecta mayormente, pero en teoría, o sea, es como decirle que la lámina, lo que sea, se cambia nomás de forma en que vibra nomás, nada más, nada más. Al final, el hecho de poner una resistencia solamente le permite que regule un poquito la corriente. Si ustedes construyen ese circuito, si ustedes construyen ese circuito, ¿qué pasa con ese? A ver, ah, ¿y cuál es el código? Profe, entonces no afecta porque, por ejemplo, yo puse el cablecito negro ahí, yo lo puse a los 5 volts. ¿Lo cambiaste? Sí, el negro lo puse a los 5 volts, y el rojo, el con resistencia, lo puse a tierra. Sí. Igual, genera sonido. Exactamente, no afecta en nada. Lo que pasa es que en rigor, digamos, uno debería tratar de, si que tiene esa chicharra, el zumbador, digamos, físico, ahí dice, ponga más, y aparece incluso con el signo más marcado, más y menos. Entonces, significa que en realidad hay que tener un poquito de cuidado para eso, pero para el caso de un simulador, no hay problema. ¿Bien? ¿Y cuál es el programa para eso? ¿Qué programarían ustedes? ¿Ah? O sea, al ser activo no necesitaría un programa para funcionar. Así es, miren, es el programa. Nada, nada, nada. Ahora, ya, quedó claro. Dicen todos, es activo. Sin embargo, hay comandos que permitan que yo lo pueda programar y cambiar los sonidos. Es decir, en otras palabras, si yo, en vez de conectarlo, el positivo, el, el, digamos, el, bien digo, el positivo al, 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 al BCC o a los cinco volts, lo conecto a un puerto, a una, a una salida digital, y esa salida digital le hago cambio, le aplico, le aplico tonos, ¿Cambiará? Según usted dice que no. Veamos. Existe una instrucción, tone y no tone, no tone y no tone. Esa es la básica. Aquí yo le especifico pin, frecuencia y eventualmente una duración. Es opcional. No tone para que termine. O sea, con esto yo defino el tono y con esto le estoy diciendo, ¿no es cierto? Con esto defino el tono, pongamos esta mejor, ya, el pin y la frecuencia, y con esto le digo, deténgase. ¿Qué pasó, Carlita? ¿Se acuerda cuando hacía esta clase presencial? Ay, que era horrible. Era horrible. Yo no quiero ni siquiera poner mi, mi cuánto se llama, este, esto, ponerlo aquí visual, porque el, el sonido es, es, es pésimo, horrible. Ahí están los tonos, miren. ¿Qué pasó? Con sus frecuencias correspondientes. Ahí está el acuerdo cuarenta, perfecto. ¿Ah? Nada más que, sabía la frecuencia del la, que era el segundo, se fue para afinar por eso, pero bueno. Bueno. Quiero que hace eso, en realidad, se genere una onda cuadrada. ¿No es cierto? Como un pulso, no es un pulso, es una onda, es brutal bien, que tiene cincuenta por ciento de ciclo útil sobre un pin o terminal. Y la duración se puede definir, o puede seguir en modo continuo, hasta que ocurra el llamado anotón. Anotón. ¿Ok? Ahí le decimos, pare. Ahora, importante. Aquí no se pueden generar dos tonos a la vez. Solamente uno. Solamente uno. La segunda práctica. Quiero quedarme en este circuito. ¿Y por qué este circuito va a ser importante? Porque va a servir para el desafío también. Ahí está. Ahora, si ustedes se fijan, van a usar el pin digital nueve como salida para el zumbador, en vez de los cinco volts. ¿De acuerdo? Practique con el siguiente código. Aquí yo le estoy entregando un código. Fíjense eso. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy entregando, le estoy diciendo que el pin nueve va a quedar en modo salida. Y después le voy a decir que el pin nueve, le pongo el tono dos sesenta y uno, que corresponde al equivalente o cerca del dos. Lo puse como entero. Después le digo, dure cien milisegundos. Y luego apáguelo. Y de ahí, le digo una pausa, que no toque nada. Y después vuelva a usar. ¿De acuerdo? Practique, pueden ir cambiando los tonos. Porque dependiendo de su, de su grado de, de práctica, van a tener que desarrollar el, la práctica, el ejercicio número tres. Ah, pero, profe, y en la estructura que había mostrado antes, donde era pin, frecuencia, duración, ¿no es necesario colocar la duración dentro del mismo? También, bueno, si quieres puedes probar. Ahora. O sea, sin el delay, dices tú. Sí, o sea, que el delay vaya adentro del comando tono. No, no me acuerdo si, 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 si funcionaba bien esa cuestión. Pero, pero ahí me dice, me avisas. Pero por favor, no me, no me mando, me envíen por, no me compartan su pantalla con esos tonos, por favor. Cuidado con el volumen, tienen razón. Es que en ese caso, a veces preferirle, que ustedes le cambien a esta resistencia, le pongan, en 220, le pongan 300, 400, 500, o un mil. Y van a ir, van a ver que, que el volumen va a cambiar. Sí, pues, estoy traumado. La Carlita también, ¿no es cierto, Carlita? Sí, pero será horrible. Pero por eso le digo yo que, mira, que pueden hacer aquí, esta resistencia la pueden reducir, la pueden aumentar, para que no circule tanta corriente. ¿Ok? Pueden poner un potenciómetro, a propósito de, para ir acordándose de lo que, de las cosas que han, que han, con las cuales han trabajado. Pero si ponen un potenciómetro, y para evitar que aquí exista corriente máxima, en un momento determinado, cuando lo ponen el potenciómetro en cero, en teoría esto se puede quemar, en términos de físico. Aquí no creo, pero, igual, ustedes lo ponen mejor en serie, con una resistencia, aunque sea de 50 ohms. Profe. Dígame. ¿Qué tenía que pasar entonces? Porque, bueno, está pasando nada en mí. ¿Cómo no está pasando? ¿Con esto no pasa nada? No sé. ¿Cómo digo? Le puse exactamente, los comentarios no, pero. ¿Perdón? ¿Por qué no puse? Los comentarios no los puse, pero. Pero mira, ya, voy a, voy a poner la práctica. Ah, no, 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 no. Es que se le ha puesto, le había puesto otro pin, ¿no hay que ver? Ah, ya, ya, ok. lo probé con el delay dentro del tono y no me funcionó así que lo dejé afuera probablemente a mi tampoco me funcionó y por eso que lo dejé afuera ya no me acordaba pero les sugiero que si quieren reducirle el volumen ajusten aquí a esa resistencia le pueden poner en serie no en paralelo un potenciómetro con un kilo o dos kilos o diez suficiente profe ahí el tono por ejemplo el dos sesenta y uno es un número de tono no, es una frecuencia mira aquí está en la figura anterior ahí está te fijas el dos central que le llaman, no el dos sostenido o el re bemol ya es dos sesenta y uno yo le puse el dos central dos sesenta y uno punto seis veintiséis aquí yo le puse solamente dos sesenta y uno estoy usando puro entero por eso que dice se lo más cercano al dos no exactamente es el dos ¿de acuerdo? bueno lo que son músicos entienden estas cosas supongo que hay varios músicos como que se afina con el la primero porque es como la más ¿ah? en general cuando uno afina un instrumento empezar con el la porque es como la que tiene la fracucia más exacta entonces te ayuda como a a tener un estándar digamos de referencia claro sobre todo con con estas matrimicas ustedes han visto por ejemplo los conciertos no sé si verán conciertos ustedes pero existe lo que se llama el conciertino si no me equivoco que es el que pone el 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 digamos la dice afinen los los instrumentos ¿ya? y toca ahí una un tonito con el violín que realmente son son violinistas y todos ahí empiezan a ajustarse y ese es un la eso yo no sabía que era un la porque siempre tocan el mismo tono por todos los conciertos que he visto si Javier dice que es un la no sé yo ahí desconozco bien armen ese circuito y ahora practiquen con este código ese código que ya les dije ¿qué significa eso? que tienen un tono vayan cambiando vayan cambiando los tonos vayan cambiando los tiempos vayan cambiando la frecuencia o sea esto no pues el tono no el el valor nueve no porque es el pin mode ¿ya? vayan cambiando y vayan viendo si si después ir dando o pueden usar un for por ejemplo para que vayan agregando tonos les vayan cambiando etcétera profesor dígame eh tengo una pregunta si coloco ton nueve de nuevo pero no colocando no ton se juntaría junto al otro ¿no? o se tocaría dos veces o como que yo sepa no trate de hacerlo ya sí porque voy a hacer algo básico voy a tratar de hacer una escala yo yo tengo entendido que que el que el ton no permite solamente se permite un solo ton no más de uno renton tú te estás drogando con el con el sonido ¿no? ¿no? no 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 si son una broma nomás ya bien ¿practicaron ya? ¿hicieron alguna escala lo que sea? ¿y por qué? porque viene el desafío creo a ver espérense un poquito bueno lo que dice aquí si el primer retardo es mayor más tiempo tardará en contarse porque va a durar más en cambio este otro si no hay retardo retardo entre tono y no ton no se escucha nada ajá ojo con eso ojo con eso porque como decir porque como decir toque y no toque ¿me entiendes? ¿qué sentido tiene? no se escucha ya desafío número dos jóvenes jóvenes aún usando usando Tinkercat y el mismo circuito anterior por lo tanto no tienen que armar nada use la escala de notas que se mostró para construir un programa que toque cada nota durante 0,5 segundos y al finalizar antes de repetir la escala acuérdense que está dentro en un en un loop toque la última nota durante 1,5 segundos ok eso y después viene el 3 así que ya listo a trabajar ¿cuánto tiempo profe? 10 minutos no más si no creo que sea si es programa no más ya ¿quiénes no enviaron el desafío 1? ¿los que estaban fuera? ¿los que llegaron atrasados? claro ¿los que llegaron atrasados? yo llegué atrasado ya no, si da lo mismo pero que lo enviaron a eso voy hay un yo por ahí Joaquín Flores voy a abrir los grupos de ahí veo los que no hicimos control en la mañana claro tienen un 1 pero este acuérdense que si les va bien en esto pueden acuérdense que es un 30% ¿cuánto tiempo me dijo? 10 minutos 10 minutos ahí vemos cómo están ah pero entonces vos para adentrar por ejemplo si yo falté aunque estuve justificado igual Fabi no en ese caso es que tendríamos que buscar un espacio para poder hacerte una prueba ahí tenemos que hacerlo ahí le hablo entonces si por si acaso si les aparece después cuando yo empiece a corregir las pruebas les aparece un 1 ahí me reclaman ok porque no he corregido nada todavía ya Delen me pueden volver a chinglar mi grupo es que me cayó los bemoles los bemoles también se cuentan ¿los qué? los bemoles y los sostenidos eso hay que ponerlos también todos 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 entonces los que llegamos atrasados no tenemos grupo espérase 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 ¿profe? ¿ah? ¿y hay alguna forma como algoritmo? ¿de hacerlo o se pone así como ah bueno es que déjeme echarle un vistazo a la a la a la escala claro lo mismo está viendo como 16 pero de ahí va 18 20 entonces no ahí tienen que usar esos valores que están ahí nomás ahí va Matías Rivera solicitó ayuda hace mejor ¿qué pasó Matías Rivera? yo le tenía una pregunta ¿me tenía una pregunta? sí 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 hasta aquí hasta aquí no te deberíamos usar debería ser una octava completa de dos a dos sí sí y ahí ya ok usar todos estos valores aunque sea latoso no no sí por ejemplo ya este ya estaba haciendo de antes así que perfecto no lo voy a tocar porque obviamente va a sonar horrible no le voy a dar una tercera de tal tortura hay resistencia de uno ahora ustedes pueden tratar de buscar ver cuánto la diferencia entre un do y un rey entre un do y dos sostenidos para ver si lo pueden de alguna manera programar es que sabiendo como igual funciona la frecuencia de porque dentro de lo que queda igual toca un poco de piano y sé algo de teoría musical tampoco tanto la frecuencia es como un poco impada o sea coloquemos diferentes intervalos por ejemplo de do a re hay como unos treinta de frecuencia de diferencia ya en mi y a fa hay unos veinte ya y eso va variando más incluso si no me equivoco cuando coloquemos sostenidos claro entonces un poco más para decirle incierto colocarlo ser utilizado yo creo que hay una manera o podría ser una manera inteligente con un for tal vez y colocar uno es esto o yo que sé pero bueno como te parezca mejor y si te si te ayuda tu tu este tu cultura musical mejor todavía perfecto eventualmente con eso vas a ver más o menos dependiendo del tono que la nota que pongas vas a ver si está bien o no el tono ¿entiendes? sí estoy viendo si hay un patrón eso sí porque es claro antes decía el Javier que usaban el La y ahora entiendo porque ese ese es es como preciso si es el La 440 se usa para afinar yo no sabía eso yo no sabía eh para eso lo he comentado al principio ah ahí está el La 440 claro si ahí está ahí está ese La es muy preciso se usa mucho para afinar ya pónganse a trabajar chicos voy a salir de ustedes y voy a entrar a otro grupo chau y ocho ¿qué pasó? se usa toda la tabla o ciertos tonos que están en la tabla solamente no, no usan la tabla pero traten de ver si hay alguna relación o una correlación entre uno y otro como para ir agregando un contador dependiendo del tono que tengan ¿me entiendes? para hacerlo más un poquito más este automático no importa si no sea exactamente el mismo tono ¿me entiendes? pero que vaya subiendo pero que vaya subiendo ah ya 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 yo puedo tener 261 o 262 después me paso 277 y verifiquen eso que sea un tono más o menos audible o sea que se entienda ya ya ah a todo esto voy a hacer una pausa de la el audio ¿no es cierto Carlita? ya ¿salgo nomás de aquí? sí profe muchas gracias bueno volvemos a la grabación volvemos a la grabación desafío número 3 estimados jóvenes ¿qué dice el desafío número 3? se mostrará un circuito ahí yo se los voy a entregar pero solamente la pura pantalla no más o sea no significa que se los voy a entregar hecho que haga uso de un sensor PIR ¿se acuerdan? un zumbador un LED RGB resistencia a la protoboard cable y el Arduino arme el circuito arme el circuito y escriba un programa que mientras no haya presencia de alguien ¿se acuerdan que cuando haya que mover el 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 circulito ese que simbolizaba una persona lo que fuera ¿ya? el LED RGB mientras no haya presencia irá cambiando de verde a azul repitiéndose cada un segundo verde azul verde azul etcétera cada un segundo apenas se detecte la presencia de alguien el LED RGB cambiará color rojo mientras que debido al PIR se va a activar el zumbador el cual tocará dos veces el tono DO de doscientos milisegundos y separado por un segundo si no se detecta nuevo movimiento el zumbador dejará de sonar ¿qué les parece? interesante ¿no cierto? el circuito es el que viene a continuación ahí está es más fácil de 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 instalar ¿ya? ya pero nos van a dar tiempo para hacer son las doce cuarenta y seis trate de hacer lo que pueda hasta la una y si no la calita después lo recibirá con esto lo arman en tres minutos lo hacen en un ratito en un ratito lo que tienen que hacer es pensar en el código es el punto ¿estamos claros? le diste la le abriste el desafío a tres hay gente que se fue a esos grupos así que anótenme cuando envíen el Word quienes participaron porfa porque hay harta gente que se ha ido ¿que se ha ido? sí el grupo cuatro tenían son que han tres hay que al grupo dos con tres hay harta gente han ido o sea yo creo que se justifican aquellos que tienen problemas con la internet pero los otros no nomás no claro pero que no que avisen así como no sé me caí porque no sé pasó otra cosa claro pero ahí ya está arriba chiquillo el árbol ya chicos a trabajar ya dicen anoten su grupo anoten su grupo es importante ahí están echando ya Felipe Cordoba ¿con qué grupo estabas? profe está grabando este Norti era era un compañero porque me acuerdo ya espérate que lo tengo anotado pero era para saber si alguien se acordaba nadie se acuerda de esos grupos voy a parar la grava un compañero